Bienvenida y bienvenido a Nutriendo tu conciencia con Kytvici. En el episodio 32, postres a prueba de niños. Una de las cosas más afortunadas que te puede suceder en la vida es tener una infancia feliz. Agatha Christie, escritora inglesa. ¿Y qué mejor cita para comenzar este episodio en donde te vamos a hablar de los postres favoritos de mis dos hijos? Hola, yo soy Vimari y hoy me acompañan Ura y Tai para contarte cuáles son sus postres favoritos. Así que yo, mira, te los voy a dejar ahí para que ellos te cuenten en qué consisten esos postres y después yo te voy a decir dónde tú los puedes conseguir porque esa es la mejor parte de este episodio. Hola, mi postre favorito es el Apple Vegan Cheesecake, que es una tarta de la Casa Mami con manzanas caramelizadas por encima. Ese fue el postre que Mami me hizo para mi cumpleaños y me gusta porque es como que tiene el caramelo de la manzana y el dulce de la tarta en como tal. Y el cross con la tarta, una mezcla que a mí me encanta. El cross también a mí me gusta cogerlo y ponerlo como así fuese en trufa y me las como ahí. Unas bolitas ahí. Es un postre súper rico, súper delicioso. ¿Y dónde tú puedes conseguir ese postre? Ura, dile por dónde pueden pasar para que compren ese sabroso postre. En kaitivici.com Así que ya tú sabes dónde conseguir ese postre. Es súper rico, súper cremosito, súper delicioso. Y lo mejor de todo es que es 100% libre de cargo de conciencia. Pide el tuyo porque mira, si pasaste estas navidades ya que de momento dices quiero comerme algo como bien rico pero no me porté tan bien estas navidades. Pues mira, ya sabes, esto es un postrecito 100% libre de cargo de conciencia pero 100% lleno de sabor y te lo dice Ura con sus 13 años que eso es lo que él pidió de cumpleaños. Esa fue la tarta que él pidió, el bizcocho, ¿verdad? Para cantarle cumpleaños feliz. Y otra opción súper riquísima y saludable pero sobre todo a prueba de niños es este postre que tanto le gusta a Tai. Los raw oreos. Tienen cashew butter, arriba tienen con mucho chocolate de oreos, abajo también. Las tapitas de la galleta. Las tapitas, sí. Nosotros las probamos a acabar de hacer y congeladas. A mí me gustaron más congeladas. Porque acabas de hacer sabían ricas pero se buronaban todo. Esa fue una receta súper rica y deliciosa que preparamos junto a Sor Ángel del podcast La Buena Digestión. Te voy a dejar la información del podcast de Sor Ángel, La Buena Digestión, en las notas del programa. Para que tú también la puedas preparar porque es súper sabrosa. Y te digo, mira, a prueba de niños, a prueba de quien sea porque es que es un sabor espectacular. Así que ya sabes, pasa por kaitivici.com para tu tarta de manzana a prueba de niños. O pasa por el podcast La Buena Digestión para que escuches la receta tan deliciosa de las oreos, de las raw oreos que tanto le gustaron a Tai. Y en este nuevo 2021 estamos trabajando en unos proyectos súper chulos y te invitamos a que sigas conectado con nosotros por aquí. Y te invitamos a que sigas conectado con kaitivici a través de cualquiera de estas plataformas, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o Stitcher. Cada viernes te traemos un episodio de valor, con mucho cariño, al estilo kaitivici. También puedes mantenerte conectado con nosotros a través de Instagram y Facebook para que estés al tanto de los nuevos proyectos que tenemos en las notas del programa. Te voy a dejar un enlace con las diferentes plataformas donde puedes conectar con nosotros. Desde el corazón, kaitivici nos escucha el próximo viernes.